¡Suscríbete al canal! Te la voy a liar. Así que nada, amiguetes, espero que estéis bien, espero que hayáis disfrutado la jornada. De hecho, la vamos a repasar y luego vamos con lo de hoy, que se viene jornado. Y aquí tenéis los resultados de esta jornada pasada. Tanto Dallas Mavericks como Boston Celtics se adelantan en la serie, en este tercer partido. En Dallas, os decía yo ayer, P.G. Washington no me creo que haga otra vez tantos triples. Pues bien, 27 puntos, máximos anotados de los Dallas Mavericks, 5 triples, el señor Corrado, el señor Vitocho sonríen gracias a mi contrabafe. La verdad que un partido muy igualado, decidido al final, entre tiros libres, faltas, no sé. Está la serie muy entretenida y pinta que esto se va a alargar, la verdad. Se habla algo de polémica en cuanto a faltas, no sé, amigos. Yo, sinceramente, no veo nada raro. Y lo que preocupa, eso sí, es lo de Donchich. Se fue cojeando y no sé si son las rodillas, si es la cadera, porque se pegó un trompazo bastante importante. Hay que estar muy atento, sobre todo de cara a mañana, a la última hora de Luka Donchich. Pero lo que está claro es que sus prestaciones van cayendo. Ayer hizo 22 puntos, lanza menos de lo habitual a canasta. Es obvio que no está bien. En el Soklajoma, City Thunder, Cyclicius Alexander, de nuevo, quizás algo solo con 31 puntos. Y en el otro partido no lo he podido ver, la verdad. No os voy a engañar, porque os estoy diciendo que esto se está grabando a las 6 de la mañana. Yo he estado durmiendo porque entró de guardia hoy todo el día. Y no lo he podido ver. Me he estado simplemente repasando un poco, boxes coreando. Veo que ha hecho 33 puntos Jason Tatum, 28 Jalen Brown y una muy buena defensa. Han dejado a los Caps en solo 93 puntos y un 42% de acierto en el tiro. Donovan Mitchell, eso sí, sigue muy buen con sus 33 puntazos. Han hecho exactamente lo mismo que contra Miami. Un desastre de partido en ese segundo en casa. Y en el tercero, pues bastante contundentes, bastante solvencia. Al final se ve que es un equipo bastante muy superior a los que hay Brancabal y el Sapriori. Lo del otro día fue, en teoría, un resbalón. Si os digo que esa eliminatoria entre Dallas y Oklahoma la veo que se puede alargar, esto debería ser algo rapidito por parte de los Celtics. No chilléis que me sigue durmiendo Alfreda. Y además tengo a mi hermano también en una habitación con una resaca, una resaca del copón. Así que no me chilléis. Una vez visto el repasito, me voy directo con lo de hoy. Vamos al día. Venga, y empezamos esta jornada de dos partidos en el Gainbridge Field House. Nueve y media de la noche, otra vez muy buena hora. Cuarto partido de la serie entre Indiana Pacers y New York Knicks. Esto va avanzando, amigos. La cosa se pone seria. Cuidado porque es un partido muy, muy importante para unas Pacers que ganaron el último encuentro poniendo el 2-1, 111-106 y mantienen el imbatido en casa. Están 4-0. Ganaron los tres primeros partidos de la serie contra Milwaukee Bucks y ahora el primero contra los Knicks. Por lo tanto, es un equipo que es fuerte en casa. Bueno, la afición aprieta. Los vemos. Me gusta. Tenían ganas de playoff y creo que se ven que tienen posibilidades. De verdad lo digo. Tienen posibilidades porque, entre otras cosas, los partidos se van a su terreno. Os he hablado siempre del ritmo, pues ahora directamente os pongo los ataques que promedia por partido Indiana. Son 90 tiros a canasta. 90 tiros a canasta. Son muchos. Son 8 más que los Knicks. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso con porcentajes de acierto más bajos pueden ganar los partidos. Esto es muy positivo para ellos, la verdad. Además, se mantienen como un buen ataque. Los partidos se pueden ir otra vez de nuevo a 120 puntos y fuerzas demasiadas a los Knicks. Yo creo que hoy están en disposición de hacer las cosas bien. Si es que se mantienen en defensa algo más consistentes. El otro día tuvieron que remontar en el último cuarto de Hanna a los Knicks en solo 16 puntos. Se notó también ese físico desgastado igual un poco de Branson, pero al final es una ventaja que tienen que aprovechar. Por cierto, sobre Branson hubo un cambio de marca. No estaba Nembhardt, que es menos físico que Nesmith. Y Carlisle le puso a Branson a Nesmith encima por envergadura. También tiene piernas. Creo que es una buena decisión. De hecho, se quedó el señor Branson en un, os lo voy a decir, lo tengo aquí, 10 de 26 en tiros a canasta. Hizo 26 puntos, que son muchos, pero un 10 de 26 es algo bastante, en cuanto a porcentajes, mejorable por parte de Branson. Muy buena señal siempre que Branson solo te haga 10 canastas de 26 intentos. Así que creo que va a seguir exactamente igual. Nesmith consta como cuestionable. Creo que es por un choque precisamente con Branson, pero no creo que le limite. Nos habrían dicho ya que no juega, es cuestionable. Os diré por redes, esa última hora la avanzaré. Si no juega Nesmith os lo tengo que decir, porque es un jugador vital. Es el defensor principal de la estrella de los Knicks. Y luego Halliburton. Después de hacer un primer partido de 6 puntos, en los seguidos siguientes, 34 y 35. Asumiendo mucho volumen de lanzamiento, pero con bastante acierto en el triple. Muy bien, 6 de 16 y 7 de 11. O sea que está muy bien Halliburton. En este plan, desde luego que siga lanzando. Y otra aparición bonita, o sea interesante, bonita digo, madre mía cómo estoy. 6 de la mañana. Otra aparición que necesitaban era la de Siakam, que hizo 26 puntos. Siempre comentando tema liderazgo de Siakam, pues por fin, por fin apareció Siakam. Creo que hoy puede ser una buena noche para Indiana, siempre y cuando estos dos sigan apareciendo. Por parte de los Knicks, lo más importante, ¿cómo está Branson? No nos lo ponen ya en el parte de bajas. Este Anunobi directamente no juega, perdón. Pero Branson, ya os digo, me pasa un poco como lo de Donchich, ¿no? Que lo ves y dices, no está, no está, no está al 100%. De hecho, a los 5 minutos lo sacó Thibodeau de la cancha. Esto significa que hay algo que no cuadra, ¿no? Estaba abusando mucho de él, esos 45 minutos. El otro día se queda en 38 y lo sacó antes de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene que tirar del carro aquí si Branson se vuelve a quedar en ese día de 26? Pues apuntemos a Di Vincenzo porque está que se sale. ¿Hallie Barton hizo 35 puntos? Sí, pues Di Vincenzo también los hizo. El señor Di Vincenzo ha hecho 28 puntos en el otro partido. Y en el anterior también hace, os lo digo, es que es una burrada lo de Jallie Barton. Ahí lo de Di Vincenzo. 25 puntos. Está siendo un jugador de 28 puntos por partido. Es una auténtica barbaridad, con un mínimo de 25. Está muy, muy bien, pero no será suficiente que aparezca el sol. Necesitarán a Hart, necesitarán lo que pueda aportar Branson medianamente lo bien que esté. Y luego, pues, esas apariciones de Hardenstein en la pintura. Al final es un equipo que tiene porcentajes de acierto generalmente bajos. Contra Indiana están siendo más altos. No es habitual y no sé hasta qué punto se va a mantener. Y si esto se va a 120 puntos cada equipo, los Knicks pueden sufrir. Porque ya os digo, lo de Branson es absolutamente fundamental. ¿Qué necesitan? Ese punto de agresividad en la pintura. Intentar dominar los tableros, cosa que no están haciendo en el rebote. Ni siquiera el otro día con a Chiwa y a Hartenstein acompañando a Hart. Son capaces de capturar mucho rebote ofensivo y lo necesitan. Porque, ya os digo, 8 ataques más de promedio por parte de Indiana Pacers. Es 8 por 2, 16. Si meten un triple S te va a 20 puntos de más. Por lo tanto, hay que ser más agresivos y gestionar muy bien las posesiones. Porque son incapaces de encontrar en el ritmo de los Pacers. Yo como creo que esto otra vez se va al ritmo que conviene a los locales. Veo muy bien a Halliburton. Si a Kamel el otro día estuvo también bien. Con que estén más o menos atinados en el triple. Dominan el rebote. Lo tienen controlado por lo menos el defensivo. Tengo que dar favoritos a los Pacers. Para mí, hoy sí que están un puntito por encima. Sobre todo teniendo en cuenta también ese físico limitado de la estrella de los Knicks, Jalen Branson. Y os tengo todo lo preparado para este partido. Tyrese Halliburton. Os lo había anticipado los dos nombres. Halliburton en los Pacers. Sus promedios en esta serie. 3 partidos, 25 puntos por partido. Pero haciendo 6 en el primero. En los dos siguientes, 34 y 35. Promedia 5 triples. Esto es muy buena señal. Porque en la primera ronda contra los Bucks estuvo súper oxidado. Este señor no metía ni una y tomaba malas decisiones. Ahora en cambio se ha hecho al equipo a las espaldas. Con un 46,8% de acierto. Muy, muy bien Halliburton. Espero que se mantengan estos números mínimos. Y el otro protagonista es Di Vincenzo. Es sorprendente y muy buena noticia. Que haya aparecido Di Vincenzo de esta manera. Promedios de más de 29 puntos. 6 triples por partido. Con un 56,2%. Di Vincenzo va a seguir lanzando. Y va a seguir lanzando. Y va a seguir lanzando. No sé si hará estos 29 puntos. Pero desde luego creo que. Si no está del todo bien Branson. Tiene que ser prácticamente punta del lanza. Espero un muy buen partido. De ambos jugadores. Y más teniendo en cuenta que. Vamos a tener seguramente un ritmo alto de nuevo. No me chilléis. No me chilléis. Sé que tenéis muchísimo hype con este partido. Pero no me chilléis que Alfreda sigue durmiendo. Amiguetes. He dicho que tenéis hype. No, el hype lo tengo yo. Creo que puede ser el mejor partido. De lo que llevamos de playoff. O sea, a las 2 de la madrugada. Cuarto encuentro de la serie entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Ganaron los dos primeros los Wolves. En Denver golpea en el tercero. El equipo de Jokic 117 a 90. No tuvo historia ese tercer partido. Nada que ver con lo que vimos en los dos primeros. Una intensidad. Una actitud. Un, buah, no deja respirar de Minnesota a Denver. Tremendo. Y en cambio llega el tercer partido. ¿Y qué pasa chavales? Exceso de confianza. Os dije. Están en pico de forma. Óptimo. En pico de confianza. Óptimo. Quizás se pasaron de frenada. Creo que sí. Que fue así. Porque no salieron con la misma intensidad. Es importante que este equipo muestre actitud. Que este equipo muestre la defensa de los dos primeros partidos. Limitar a Denver a un 46% o menos por ciento de acierto en el tiro. Sé que es difícil. Pero lo pueden hacer. Y marcar territorio de primeras. ¿Por qué os digo que esto puede ser un partidazo? Porque ya de primeras creo que los dos equipos van a tirar mucho de defensa. Vamos a ver palos. Es mi sensación. Y si un equipo tiene que marcar más territorio que otros. Minnesota porque juega en casa. Y tiene jugadores para hacerlo. Es que McDaniels es un tipo súper rudo. Lo mismo el propio Edwards. Ni Kyle Alexander Walker desde el banquillo. Gobert en la pintura. Creo que hoy los Wolves van a defender mejor. En los anteriores dos partidos habían limitado a Denver Nuggets a 99 y 80 puntos. No puede ser que en el tercero vayas a tu casa y te hagan 117. No puede ser. Y que encima no haya partido. Que al descanso llegaran 15 abajo. Y poco a poco la diferencia iba aumentando en vez de ellos recortando. Edwards se ha señalado. Esto es muy importante. Porque si Edwards hoy está motivado. Pues el hombre puede hacer un auténtico destrozo. El otro día hizo 19 puntos. 8 de 15 en tiros a canasta. Al final condicionado también esos números por el desastre partido de su equipo. Yo creo que hubo dejadez directamente por parte de los Wolves. Dieron el partido por perdido. Es que incluso vimos jugar a gente como Minot, Tigi Warren, Luca Garza. Gente que estaba prácticamente inédita. Jugó 6-7 minutos porque entregaron la cuchara muy pronto. Así que espero que hoy lo den absolutamente todo eso. Desde una buena defensa. Liderados por Anthony Edwards. Y hay que intentar limitar las pérdidas. Si ha tenido una falla constante en Minnesota. A lo largo de estos 3 partidos. Han sido las pérdidas. Más de 13 son muchas. Ellos también fuerzan a Denver. Pero ellos tienen que gestionar mejor las posesiones. También dominan un poco el rebote. Tenerlo el defensivo dominado. Espero que así sea. Espero que así sea. Porque en el segundo partido. Recuerdo que capturó 18 rebotes ofensivos Denver. No estaba Gobert. Eso sí. Pero si tú proteges. Lo que os explico siempre. Si proteges bien el rebote. Y no pierdes balones. Vas a lanzar más que el rival. Y eso es importante. Pasando a los Denver Nuggets. Muy motivados. Ha habido un cambio de chip. Tú ves a Mike Malone. Parece que vaya a la guerra. O sea. Parece que está hablando de. Cuando lo ves en rueda de prensa. Es un tipo que ya de por sí es súper agitado en el banquillo. Pero lo ves en rueda de prensa. Está muy motivado. Muy concienciado. Les he puesto un vídeo. Con todas las personas. Que han dicho. Que esto era imposible de remontar. No, no. No significa que esté señalando a esas personas. Pero es para motivar a mis jugadores. Tal. No sé qué. Hablar. Señor. Sí, señor. No sé qué. Parece un poco el sargento. Bien. Me gusta. Me gusta. Por eso os digo. Hoy se viene partidazo. Amigos. Vimos un equipo más dinámico. En ataque. Que lo explicó Jokic directamente. Y es que lo vimos. En el partido. En los dos primeros. Era un equipo cansino. Un equipo que no tenía ideas en ataque. Y que se veía súper presionado. ¿Cómo te evitas esa presión? Cruzando antes la cancha. Intentando lanzar el ataque antes. Y siendo más dinámico. Intentando pasar más el balón. Yo vi más movimiento de balón. Más circulación. Por parte de los jugadores de los de Merragues. Es que los otros dos partidos. ¿Esto hará que el ataque sea más fluido? Sí. Pero a la vez tienes que igualar en esa intensidad en defensa. Como os digo. Minnesota creo que va a marcar el territorio. No se pueden amilanar los jugadores de los Nuggets. Hoy tienen que meter la misma caña. Que lo haremos. Lo marque Minnesota. ¿Vale? A base de palos. Pero tú igualar en ese baremo. Porque si no. Te van a enseñar esas fatitas a ti. Y esta gente se frustra enseguida. Ya os digo. Creo que Denver puede igualar en esa defensa a los Wolves. Denver es una muy buena defensa. Pero lo que me preocupa es el ataque. El otro día Murray hizo 27 puntos. No. 24 puntos. Perdón. Fue el máximo anotador junto a Nikola Jokic. 11 de 21 en tiros a canasta. Pero Yamal Murray sigue sin estar bien. Y es una lástima que tenga que estar hablando de otra vez de problemas físicos. Pero es que es así. En los anteriores partidos no había estado bien del todo. 6 de 14. 17 puntos. 3 de 18. 8 puntos. Llega este partido de hace 11 de 21. Si no se mantiene constante en esos 24 puntos o más Yamal Murray. Las opciones de Denver obviamente caen. El otro día los 5 jugadores del quinteto terminaron en dobles dígitos. También Kentavius Calvepau que está tocado hizo más de 10 puntos. Pero es que en Minnesota yo creo que es más constante la anotación por ejemplo tanto de Towns como de Edwards. Y luego siempre aparece alguien por ahí. Nash Raid desde el banquillo. Conley. A ver si qué día tiene hoy. McDaniel es el que como os dije está flojeando más. Pero en Denver necesitan esas apariciones de Yamal Murray. Que se sienta protagonista. Porque es que si no la defensa va encarada por Jokic. Nash si tú ves que la otra estrella está fallando está sin confianza le vas a dar los tiros y lo más normal es que te la falle. Y eso es lo que me hace dudar y es lo que me hace dar favoritos a los Wolves. Creo que hoy van a recuperar ese sello defensivo esa actitud y esa intensidad que vimos en los dos primeros partidos. Y a la vez espero un auténtico partidazo del señor Anthony Edwards porque se ha señalado a sí mismo. Pero en frente tienen a los campeones Nuggets. Y esta gente está muy motivada. Como os he dicho Mike Malone los tiene concienciados. Quiere remontar esto. Lo van a poner difícil. Pero sigo viendo ese punto por encima. En un partido under. Es decir abajo. Anotación. A los Minnesota Timberwolves. Lo hemos conseguido. Rafa no chilles. Ya sé que son pasos. Joder. Son pasos. Ya lo sé. Pero no chilles. Que tengo a Alfreda durmiendo. Hombre por favor. Gente. Muchas gracias a todos por la compañía diaria. Me voy a currar. Me voy a currar 24 horas. Y hoy es mi cumpleaños. O sea imaginaros. El desastre. Así que nada. Disfrutad. La jornada. Yo trabajaré por vosotros. Vagos míos. Y no hay última hora. Por supuesto. Así que nos vemos mañana lunes por aquí por YouTube. Con más previas. Chao. 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 Gracias por ver el video.